¿Qué es un psicólogo? Es una persona con la que puedes hablar sobre tus experiencias traumáticas. Semana final. No se preocupe, señora Sinem. Meme Chan está tan feliz como siempre. Él está bien. ¿Y qué hay de ti? ¿A qué te refieres, Arzu? Creo que sufres de estrés postraumático. Por favor, Arzu. No estoy sufriendo de nada. Queremos ayudarte, Sinem, ¿entiendes? Amor y travesuras. Viércoles 3 de la tarde. ¡Gracias!